Mañana, a las 9 de la noche, Dave Bautista llega a Cinema Telemetro en un arrollador estreno. ¡Oye! ¿Huber? Sí. Por Dios. ¿Y tú de dónde lo conoces? ¡Ahora! Donde la acción y la comedia se juntan. Secuestró a mi mujer. En una mezcla explosiva. Asesinamos muchas personas. Prepárate para una misión policial como ninguna otra. ¡Que no me cortes! ¿Le diste la pierna? Ellos son locos al volante. Solo aquí, en Cinema Telemetro, un canal de películas.